y amigos quiero darle una noticia rapidito amigos les cuento que me fui de vacaciones a tenesí con amigos y familia estuve por instagram compartiendo todo mi viaje pero bueno por youtube no había dicho nada amigos les cuento este vídeo que les muestro es para que ustedes observen este lugarcito porque estando en tenesí de vacaciones nos llamaron a mí y a mi papá y nos informaron de que este lugar sufrió un gran gran incendio y como muchos de ustedes saben yo y mi papá cargamos todas las semanas aquí apenas había pasado una semana que yo había recogido mi carga aquí en este lugar como ven ahí me estaba parqueando para recoger mi carga y nada y una semana después boom un gran incendio amigos que destruyó todo como pueden ver aquí ya verán estas son imágenes que me han mandado amigos desde allá de la ciudad de Pasey New Jersey porque eso es en Pasey New Jersey entonces dije déjame compartirlo aquí por YouTube para que ustedes observen y estén al tanto de cómo va la cosa amigos fue amigos brutal miren eso brutal esos amigos para ir para la gente de para los amigos de ahí de Pasey tiene que haber sido brutal porque esos amigos son productos químicos y ese humo es bien bien dañino eso es cloro mil productos químicos que hacen en esa fábrica me imagino que hayan tenido que evacuar a muchas personas y nada amigos ya nos llamaron desde el lugar y nos dijeron que ellos nos avisan cuando ellos o sea cuando hayan trabajo nuevamente porque ahora mismo me imagino que pasen unos cuantos meses para que esa fábrica se recupere así que aquí estamos en contacto amigos les voy informando les cuento que ya esta semana estoy trabajando nuevamente ahí les contaré que vamos a estar moviendo que vamos a estar cargando porque como pueden ver ya aquí no se va a poder cargar por lo menos en unos cuantos meses ya saben